En Brasil, una fuerte ola de frío provocó nevadas en el sur del país el miércoles por la noche. Más de 30 ciudades registraron el fenómeno. Según la empresa de pronósticos meteorológicos, algunos lugares todavía tienen temperaturas bajo cero. Según expertos en climas, espera que las temperaturas sigan bajando. Y esto sí, la última vez que nevó en Brasil fue hace 20 años.